Música Día grande hoy, ¿no? Robert, ¿cuánto dabas por jugar hoy? ¿Cuánto dinero dabas por jugar hoy? ¿Cuánto dinero dabas por jugar hoy? No jugaba mal, ¿no, Sergio? Bueno, está bien. Sí, está bien. Sí, buenos días, Chema. La primera parte seguro, vuelvo ya. La segunda, no sé, pero. La segunda parte seguro, vuelvo ya. La segunda parte seguro, vuelvo ya. La segunda parte seguro, vuelvo ya. Es perfecto, vuelvo ya. La segunda parte seguro, vuelvo ya. La segunda parte seguro, vuelvo ya. Gracias por ver el video. Hemos hecho un gran partido a pesar del resultado y nada, es un orgullo poder disputar otro clásico más que ya con este, son 43 y para mí fue una alegría tremenda. Muy contento, yo creo que la actitud de lo que hicimos del minuto uno hasta el final, hicimos un gran partido. ¡Gracias!